¡Hey, qué pedotropa! ¿Cómo están? El día de hoy, pues, vengo mamona. Vengo, insoportable. Yo no. ¿Por qué? Yo no, güey. Para que tengan contexto, vean el puñetos anterior. El día pasado, pero ¿cómo están? Jessy, JP y su servilleta, Annie Torres. ¿Cómo están, amiguitos? Mal. La verdad, sinceramente, mal. Está bien estar mal de vez en cuando. Es bonito y está bien. Y está bien. Intensamente lo saben. Vienes por la revancha. Vengo aquí a ganar. Vengo aquí a poner solicitud. Acabo de escupir, pero voy a ganar. Así es tu pasta, la mujer. Pero ¿sabes algo? Yo sé que la realidad no es ni contra ti, ni... O sea, tú y yo no traemos el pedo, ¿sabes? Con estas puñetas. Es contra este güey, que cada vez que perdemos nos son las pinches caras. Y una risita que da palos. Por eso pierden. Es que miren, chavas, por eso pierden. No se trata de competir. Es que eso sabemos, sabemos si yo. Se trata de divertirnos. No, para ti se trata de... ¿Cómo se llama cuando eres...? Aplastarte. Para ti, ¿cómo se...? De... Cuando copias en un examen. Juxtaposición. ¿De qué? Cuando copias en... ¿Acordeón? No, ay, Dios mío. Ser una mala persona. Mentir, este... Traición y... ¿Cómo se llama esto? Hacer trampa. Sí, pero tiene una palabra. Ahí lo ponen en comentarios. Viene bien estudiada eso. Viene preparadísima. Vengo listísima. Es que, güey, tú en puta, ¿sabes? O sea, cuando yo perdía, sí, eras cagapalo. Soy el rival a vencer. Eso en todas las ligas, en todas las competiciones lo hay. Haciendo trampa cualquiera gana. Exacto. Somos el equipo de ensay. Bueno, cuando... Vayan a ver cómo habla la abuelita de JT en el video pasado. Bueno, a ver. Su abuelita es Siri, güey. Insisto. Ey, sumé 10 puntos con esa respuesta. Y me la pelaste como quisiera. Ah, es que también estamos entreteniendo al público divino. Que gracias por acompañarnos. Bueno, como quiero, vamos a empezar. El día de hoy, las mismas reglas y todo lo demás. ¿Qué tal, cómo está? ¿Listo, niños? Perfecto. Ya C.S. hizo una solicitud de que hagamos preguntas de Nickelodeon. Por favor. Ah, amaneaste. Y vamos a hacer... Mira. Es más, vamos a ser un rival más bonita de series de Disney, series de Nickelodeon. Edición sí, ya sí. Cartoon Network. Y espero que ganes, si no me va a dar mucho coraje. No, te voy a ganar. Ojalá. Listos. Vamos con la primer pregunta. Manos. ¿Cuántas películas de Pixar se han estrenado hasta hoy? Bueno, esto fue hace dos años. Entonces, no sé. ¡Ja, chingada! No sé. Hace dos años. O sea, es que estas eran preguntas de yo me las sé. O sea, son veinte... De veinte hasta veintisiete. Menos de veintisiete. Veinticuatro. Más o menos. Veinticinco. Correcto. Gracias. Aquí ya le encontré la maña. Están quitando puntos, ¿verdad? O sea, si tienes cero menos, uno menos. No. No, porque luego nos revolvemos en la contación. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Brian? Sí, sí. No, 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 no. ¿Qué pasó, Brian? En Cars 2, ¿dónde es la carrera final del Grand Prix Mundial? ¿Quién fue? Sí, sí. Yo, yo, yo. Yo la robo. Bueno, pero yo la robo. ¿A mí? En Francia. No. Ay, no es cierto. Qué pendejo. ¿Qué ibas a robar? ¿En Italia? No. ¿Italia? No. ¿Tú vas? ¿En Tokio? No. ¿Dónde es? Londres. ¿En Londres? ¿Qué? Porque parece que está el carrito de la reina. Lo, lo, lo... Son agentes secretos de... Sí, es cierto. Tú tienes la razón. Sí, es cierto. Tú tienes la razón. En Intensamente, la uno. Tú perdiste un punto. ¿No? Sí. No, porque ya no le tocó. Sí, le tocó. Sí, también respondió, dijo Tokio. Ah, sí, gracias. ¡Ey! ¡Ey! En Intensamente, uno. ¿Cuál es la marca de chicle cuyo comercial se queda grabado en la mente de Riley? Están los monitos ahí quitando de... ¡Ah, matemáticas! ¡Fuera! ¿Existe o es dentro de...? Es dentro del mundo de Riley. ¿Se llama triple? ¿X? No. ¿Qué tiene que ver con un diente? En inglés. Bueno, no. ¿Triple T? No, algo así. ¿Tit? ¿Tit? ¿Con D? ¿Eh? ¿Triple D? Dentist. Dent. ¡Dent! ¡Eh! Sí, es cierto. Al menos así para que sume puntos, mira por qué. Cultura general. JP. Cultura general. Estas son hechas para ti especialmente. Vamos a ver qué tanto. ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? ¿Venezolano o colombiano? Ninguna de las dos. No lo hubieras dicho. Pablo. Pablo Menuda. ¿Habla español? Sí. Sí. Pablo Neruda. Saludos a mí. Esto lo dice mucho Franco cuando hablan de este país. Saludos a mí. A mí. Uh, ¿no quedó pinche fan? ¡Ah! ¡Eee! ¡Pinche fan pata! ¡Mira eso! ¡Pinche falsota! ¡Mira eso! ¡Uy, no, hombre! ¡Pinche fan pata! Saludos a... a... mi natal, Chile. ¡Sí! ¡Oh! ¡No me pones de la tela, mi guacho! No, a ver. Pero era saludos a mi Chile. Sí, mi natal. Pero sí, era Chile. ¡Wow! Sí, neta, no sabía. O sea, su Chile. Barros. ¡Mames! ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Yo le piqué primero! ¡La tocó siete! ¡Pinocho! ¡No, hombre! Yo le piqué primero. Eso lo vas a poner en por cinco. Sí. El mío no sonó. ¿Quién traicionó a Jesús? ¡Wow! ¡Y ahí quito el puto! ¡No! Nada más Andy lo acomodó siendo una... Es que yo estaba tomando esto. A ver. Yo hoy nada vengo a ver, ¿saben? Porque yo dije, ya gané, ya... Tengo que ser humilde. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas obtienen alimento? Fotosíntesis. ¡Eh, verga! Yo también estoy jugando a la verga. No, yo ya ahorita ya ando así, güey. Yo te había vuelto a ganar, güey. Correcto. ¿De qué está recubierto el cuerpo de los peces? ¡Anim! Sí. ¡Demonio picar yo, güey! Pero no hay pedas. Vemos. ¿Qué animas con el público? ¿Cuánto vale el número pi? ¡JP! 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 Es que en esas no lo van a ganar. ¿Saben que no vamos a ganar dinero, verdad? Pero sí, orgullo, güey. Ya lo veo, rega. ¿Qué historia mundial? ¿En qué año... Ya valió Madrid, Jessy. ¿El hombre pisó la luna por primera vez? 1900... Es en los sesentas. Finales de los sesentas. Pensé que era el 59. 1967. No. ¡199! ¡199! ¡Anim! En el 6-9, ¿verdad? Dale, 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 dale. En el 6-9. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? JP. George Bush. No. Abraham Lincoln. Es un George. George Washington. Correcto. Sí, era un Jorge. ¿Bush? Bush fue el que era mucho después. Ay, me quitaban un punto. ¿En qué año se creó la Organización de las Naciones Unidas? Es en los 40. La 1. 1942. No. Yo participo como si no me quitaran puntos. Vivita y coleando. Mitad de los 40. 45. Correcto. Güey, ¿cómo chingados? Sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Qué faraón egipcio es conocido por haber intentado que su imperio pasase del politeísmo al monoteísmo a través del culto del dios Antón? Bueno, ¿qué es el politeísmo? JP. Creer en muchos dioses. Correcto. Yo nada más creo en Dios y ya. Yo no soy católico. Yo no soy católico. A ver, les voy a dar otro. Yo creo en el poliamor. ¿Qué es el monoteísmo? ¿Qué? El monoteísmo. ¿Qué? Creer en un solo dios, güey. Creer en un solo dios, güey. Bueno, el faraón era... Love Shady. Amen. Amen. O Tep. Cuarto. No. ¿Qué estás llamando? No, no, no. Creer en el nombre y al número del hijo de puta que eran. No, man. Reina Isabel II. ¿Qué isla sirvió de prisión para Napoleón tras su derrota en la batalla de Waterloo? Alcatraz. No. Alcadelante. JP, ya nada más te quedo un punto. Es una isla nada más. ¿A quién? A JP. Es una isla y lleva la isla de Santa. Es una santa. No. Catarina. Y lleva una E, el nombre de la santa. Al inicio. Santa inquisidad. El... Santa el... Santa Elena. Correcto. Wow. Güey, yo no sé cómo le planeé. Elizabeth. Wow. Qué onda, no mames, qué pedo con eso. ¿Qué? Dijo él. Ah, dijo él. No, yo nada más escuché E. Yo, E, Elena, a la madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es la conexión? El... No mames, te amo. Ay, Dios mío. Te la chupo, Annie. Te la chupo. Y ahí sí estaba de... No, yo... Yo... Yo escuché eso lo que dijo E. Y yo, a la madre, cómo relacionaste con Elena. Ok, ok. ¿Quiénes fueron, según la leyenda, los dos hermanos fundadores de la ciudad de Roma? Estos hombres fueron criados por una loba. No. Por Shakira. Shakira. Lilán y Teo, ¿cómo se llaman? Los dos... Los dos nombres empiezan con R. Son... Bueno, les voy a dar un nombre. Rómulo y... Río y Roma... Rómulo Garza. Rómulo y... Ramiro. No. No. Rómulo y Re... Y René. No. Adiós, punto. No. No sé. No la quiero creer. No, güey, no sé. Rómulo y Remo. ¿Remo? Sí va a decir Remo. Qué culín. Imposible. Tiene cero. ¿Por qué estaban Fox Mulder de Expediente X obsesionado con extraterrestres y secuestros alienígenas? Es que esa serie salió como en el 90... Es que es una película. Ah. Ah, no mames. Hicieron un crossover con los Simpsons, esos... Desconozco el tema. Fueron testigos de que... Fueron testigos de una experiencia... De que su hermana fue... Abducida. Abducida por los aliens. Abducida. Abducida. Yo le piqué primero. Yo le piqué primero. Dijiste raptada, eso no es nada. Sí, pero no puedes opinar sin picarle. Abducida. Se va, sí. En la respuesta dice... La hermana fue secuestrada. Me la estoy pasando bien raro. ¿Cuántos hijos tenía Frank Gallagher en la serie Smalish? Shammels. Perdón. Así me la bañé. Tienten los ojos todos. Son menos de 10 hijos. ¿Y más de cuántos? Y más de 5. Así me la bañé. ¿Y como cuántos tenía? Si lo divides, quedan 3. Tampoco 6. Eso. ¿Qué vuelo se estrelló en una misteriosa isla en la serie Lost? Ay, nunca vi Lost. 840. 820. 820. 60. Ya, ya los notiste mal. 10. 15. ¿Qué hice? No, no, no. Ya había respondido bien mal. Es que ustedes no proponen, carnal. No intentan ahí. Es esto, es esto. Yo no te dije nada porque sí dije... Pregunta de Disney. Send them off. ¿Cuál es la princesa más joven de Disney? Ariel. No. ¿Quién me la robó si no se la sabe? Sí, sí. Vanelope. ¿Quién? Blancanieves. Blancanieves. Tiene 14 años. ¿Vanelope es princesa? Yo iba a decir Vanelope y es princesa. No es princesa. Es princesa original. Hay una escena que lo explica. Sí. Y lo sé porque nuestro amigo Franco Escamilla sale como invitado en esa película. Pero no es princesa. Franco es una princesa. Franco es uno de los de... De Star Wars, ¿no? De Star Wars, sí. Ay, a ver. ¿Qué actor puso su voz a Phil de Hércules en la versión original? Ani. Ricky Martin. No. Es en la versión original. Ricky Martin es Hércules, no Phil. Ah, sí, es cierto. Hércules es Joto. ¿Hércules? Sí. Es un señor chaparrito que salió en Matilda. Era el papá de Matilda. Ah, no mames. Vali Levito. Correcto. Ay, no mames. ¿Cómo conozco a ese señor? ¿Qué te encanta? Si te he dado todo lo que... Es Franco de Vinter. Ah, ¿cómo? No, güey. Y yo, Joto. ¿Dijas la verga? ¿Vos es Ron? ¿Ani? ¿Dijiste con nosotros? Lo hizo bien verga. ¡Talentosísimo el hombre! ¿Por qué Mulán se enlistó en el ejército? Ani. Para que no fuera su papá. Correcto. ¿Quién? Mulán. No escucharé el amor. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Pónganse verga? ¿En dónde? ¿Qué le ocurre a Pinocho cada que dice una mentira? Le quieres a la nariz. Le pi, correcto. ¿Le crece? Le crece el pito. Ah, que diga mentiras. Era team carne. El gargajo, el gargajo. El gargajo. El barbero. El barbero. ¿De qué nacionalidad era Juana de Arco? Sí. Es de las Europas. República Checa. No. ¿Qué? Es donde está la ciudad de la moda. Francia. Correcto. Francia. Correcto. Correcto. ¿Quién fue el último zar de Rusia? Se llama Nicolás. Nicolás. Nicolás, pero ¿qué número de Nicolás era? Es menos del cinco. Tres. No. ¿Nicolás cuatro? No. ¿Nicolás dos? ¡Sí! Pues el dos. Pues sí, obvio. ¿Cómo no? ¿Quiénes eran los templarios? No temerarios. Gracias. Ah, los que tocan. Los caballeros templarios que mataban a las brujas. Ajá, sí. Era una orden religiosa, cristiana, que era para cazar. Mira, es que es lo que te digo, güey. ¿Cómo sabes de esas mamadas? ¿De dónde verga sabes eso? Tengo otra vida. Bueno. ¿Quiénes son los temerarios? Ajá. Ajá. Ay, es un grupo, pero... Ajá. 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 Ahí lo podríamos marcar a nuestros papás. Como en el pasado lo marcamos a nuestras mamás para las novelas. Güey, es que mi papá tampoco escucha eso. ¿Qué escucha? Escucha canciones en inglés. ¿No mamás? Sí. De que... Sí, mi papá también. Sí, mi papá también. ¿Qué dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué? ¿Qué dio inicio a la Segunda Guerra Mundial? Es que... Fue por una invasión. Ah, y la invasión a Polonia. Correcto. Sí, o sea, no sabía si era... ¿Sabías eso? Es que, güey, de repente una vez estaba reteniendo con él y de que... Ay, estoy viendo un documental de... ¿De qué eres esa mamá? De pornografía. No, bueno, o sea... Sí hay uno. Sí, hay museos. Sí, sí hay documentales de... Hay en vivo. Bueno, no sé qué mamá, pero yo dije... ¿Para qué? Más para esto. Para esto, para el rival. Para esto. ¿Es la prehistoria la etapa más larga del ser humano? Ah, bueno. ¿Cierto o falso? Falso. No. ¡Cierto! Cierto, se extiende desde hace unos 2.85 millones de años hasta hace unos 12 mil años. No mames. No mames. ¿De qué nacionalidad era Hitler? Alemán. Correcto. Bueno, no. De Austria. Austria, ajá. Hasta eso no lo sé. La tuviste mal. Y tenía un huevo nada más. La tuviste mal. No, después lo dije bien. Pero la tuviste mal. ¿Qué opinan de la gente de un huevo? Tienden a ser enojones y problemáticos. Sí, hermano. Tienden a estar disgustados con la vida. Se frustran. Pelean. Vamos con Disney una vez más, niñas. Es para que remonten. Son tres preguntas. La primera. ¿Con qué se pincha el dedo la princesa Aurora? Con una máquina de coser. Correcto. ¿Qué? Me escapo que tiene diabetes. Uy, yo nunca vi a Aurora. Con una rueca, pero sí es la misma. ¿Quién es Aurora? Nadia no miente. ¿Qué frase dice Scar a su hermano Mufasa antes de arrojarlo a la estampida? Valiste verga. Eso quiso decir. Eso quiso decir. Eso quiso decir. Sí, pero mexicano. Dice, está así. ¿Vieron el Rey León? Le agarra sus patitas y le dice, larga vida al... Al rey. Corre, larga vida al rey. Yo le piqué primero. Le piqué más al mismo tiempo. Ah, pero yo la dije, la dije. Pero ahora sí la dije yo. No sé, no sé asambrear. No sé asambrear. No sé asambrear. I'm sorry. Así fueras. Te voy a ir al medio punto y medio punto. Está bien. Gracias. Ok. No puede ser que no se sepan esa icónica frase. ¿Tú no te la sabías? Larga vida a plantón. Yo me sé larga vida a plantón, ¿ya ves? Sí, está bien. ¿Qué animal piensa Lilo que es Stitch a la hora de adoptarlo? Un perro. Ani. Ah, bueno. Perdóname. Se hace así, gánale, humíllala. Y cuando la humilles, hazle burla y escúpela en la cara. Somos buenas personas. Cultura general. A ver. Va. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? JP. La Antártida. Correcto. Ahora sí la Antártida. O lo que quieras. O el corazón de aquella mujer. ¿Quién escribió la de Isea? Homero. Correcto. Homero Simpson. Si le picas, te voy a quitar un punto. No, es cierto. Echaz carrillo. Echaz carrillo. Echaz carrillo. Un punto menos. Por chistosita. La vida me odia. Ahora sí, Ciesi. Lo dijiste en el programa pasado. Recuerda cuál dijiste. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas. Correcto. Un huevo. Huele esa hueva. El gallinazo. Vamos con Marvel. A ver, a ver. No me gusta Marvel. ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Espérame, espérame. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Inicial? Con M. Martillo. Martín. Martillo de Thor. No. Está difícil de pronunciar. Se los voy a deletrear y el que lo logre pronunciar se lleva el punto. ¿Ok? M. J. O. L. N. I. ¿Puedes repetirlo? M. J. O. L. M. 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 Tadeus Y se llama Se apellida como el novio De Rachel Green en Friends Tú eres la que conoce Friends Se llama como el We're going on a break Sí, pero ¿Geller? Tadeus Su primer nombre El de Geller Ross ¿Y quién es él? ¿Es un agente de S.H.I.E.L.D.? Me imagino, no hace mucho que vi Incredible Hulk, con otro Hulk Que no era el que tenemos ahorita No manches No sabía ¿De qué está hecho El escudo del Capitán América? Libranium Correcto Y solo habíamos respondido, es un vergo ¿A qué animal terrícola Se le parecen Los alienígenas llamados Flerks? Animal Terrícola Lo dicen en Marvel Que los Flerks se parecen a animal A los gatos Correcto De hecho, a Nick Fury le quitó el ojo un Flerk Un gato Sí, cierto Esto salió en la última, ¿no? ¿Fue un Capitán a Marvel? Sí, cierto Antes de convertirse en Vision ¿Cómo se llamaba el mayordomo de inteligencia artificial de Iron Man? ¿A poco Vision? Vision es Harvies Sí ¿No sabía eso? Y luego ya está viernes Desenverguese No, se muy molesta ¿Cuál es el verdadero nombre de Pantera Negra? ¿O de Black Panther? Ah, Tonati o no ¿Cómo se llama? No, no, no O sea, en el mundo cinematográfico Pues no se llama Black Panther ¿Cómo se llama? O sea, ¿su nombre real? ¿El de la persona? No, no, no El del personaje O sea, el rey de... Travis ¿No? Scott No, es un nombre Obviamente tiene que ser como un hombre Como africano Sí Ajá ¿Un talla? Sí, güey No, es que... Que racistas Cuando se puso a morir A todos Pero puede Un talla Por ahí Hay muchos TikToks que le dicen ¿Cómo te llamas? Y le dicen Por ahí van Nadie ¿No? Tachala Tachala Ah, sí Tachala Tachala, que no la sacamos mal, boludo Boludo A ver si con Pixar ¡Epa! Ni me sacamos ¿En qué película de Toy Story no salió Betty o Bob B? En... En... No salió En la tres Correcto La novia de Woody Sí, pero... En la tres no sale Es cuando se van los juguetes a la guardería Esa niña que estuviera casado, diría la mole Ajá, es cuando se van a la guardería Y luego en la cuatro ya sale, pero como Bob B Sí, más como super heroína Pero no... Porque ella era de la hermana, entonces pues... Pero no sale cuando también la están así... Metiendo Es un efecto Manuela, dirán por ahí Güey, yo... Sí, no Que la salió... Y que se despide así... No, no, no Güey, ese es el... Esa es Barbie Esa es la porno No, era Barbie, era Barbie Estás relacionando el abandono de tu papá con ese... ¿Qué especie de insectos eran los villanos de bichos? Me mami Espérame Son conocidos, o sea... Sí, son verdes Son verdes ¿Son qué? Son verdes Grillos No ¿Son de Montes? Sí, son primos hermanos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, perdón! ¡Anda rabiosa! ¡Ya! ¡Bien! ¿Quiénes son los rivales universitarios de Monster University? La otra universidad, ¿cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque hacen las olimpiadas, hacen esos jueguitos Y luego, pues Mike tiene que hacer un equipo aparte porque no lo quiere meter Y él quiere ser cool y porque no asusta Y se va con los otros que están... Son bien ñoños, pero al final ganan y... O sea, los ñoños No, no, no Los... Con los que... Los cool, los de... ¿Te puedo decir los ñoños? No, los ñoños no me sirve Por favor Los otros no... Quiero los otros, los que no te sabes Ajá, los otros que no me sé Yo tampoco me lo sé porque yo nada más vi una vez la película Entonces... Es que... No me la sé Se llaman... No ¿Cómo inicia? Con F Van a la universidad y luego... ¿Y es en inglés el nombre? ¿Es terror en inglés? ¿O susto en inglés? No Con F, pendejo Con F Adiós, un punto Es que los acá son los Macapa Eso sí me lo sé Pero los de la otra universidad O sea, los rivales tal cual Es en inglés Es como susto en inglés Es con F ¿F? ¿No? No, no me lo iba a hacer ¿Cómo? ¿Firtej? ¿Firtej? Mi puta... ¿En qué continente está Ecuador? América Correcto Eh, mijas Apenas le iba a dar Apenas le iba a dar Nomás que me andaba rascando Yo andaba pensando ¿Y la hormiga tendrá ¿Dónde se originaron Los Juegos Olímpicos? En Atenas Grecia Correcto Eh, mijas Ya, esta es la última, mijas Neta, mijas Ya ¿Qué tipo de animal Es la ballena? Marino Marino, mamífero Mamífero Correcto Ahora sí, Reven Déjenme cuantos Cuantos Porque creo que se me Si se me pasaron gente Discúlpenme O sea, no ¿Cómo se sintieron? No está Bien Fácil verlos y contar Siento que no O sea, no gané Pero bien Respondí ¿Crees que le ganaste a Ani? No No sé Yo siento que muchas veces Yo estaba de que Y usted Y es que este hijo De su puta madre Es que sí caga palo Ya entiendo por qué Le tienes tanta riña Güey A mí me caga este vato O sea, ustedes Miren, dicen Hay muchas cosas en los comentarios A mí me caga el palo O sea, yo vengo aquí Por simplemente Educación Respeto Respeto Pero sí ¿Cómo lo ven? No siempre le puedes caer bien a todos No eres monedita de oro Y lo siento Ok Manteniendo el título Del rival más puñito Bicampeón ¿Yo? Sí, sí No, mames Con cuatro puntos y medio Bicampeón Didundi Virga Sí, respondí mucho A lo mejor te van a hacer las chiches Ojalá Ojalá En primer lugar Operenme, por favor ¿Quién cree? Ah, pues su servilleta JP con catorce puntos y medio Y Ari en segundo lugar Con once puntos Como la vez pasada ¿No? No es tan mal ¿Cuatro? No, mames Han mantenido un alto puntaje Tú Ay ¿Pero de dónde? Pues es que tuviste O sea, en total Tus puntos fueron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Pero te equivocaste En cuatro respuestas Me mamaría Que al final del video Apareciera Como el equivalente De nosotros en animales Por ejemplo Si es una ardilla Güey Tú Tú un snauzer Yo un delfín Les fui un puñeto Se fue muy cagada Ya, nos vamos a ver Un gusto Bye Recuerden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Vernos por ciento aquí en pantalla Dejar comentarios Y cositas bonitas Y todo lo que hacen los influencers Y ya saben que si nos ven Nos los saludan Chao, chao, chao Bye Adiós.